Un total de 5 horas tomó la preparación de la causa más grande del mundo. La hazaña gastronómica se llevó a cabo una vez más en la ciudad de Huancay. La cantidad de los insumos empleados fueron los siguientes. 5 sacos de papa amarilla arenosa, 30 pollos, un saco de zanahoria, 30 kilos de albergitas, 5 kilos de ají amarillo, 3 baldes de mayonesa, 2 docenas de lechuga orgánica, 10 kilos de limón, 6 paquetes de la infaltable sal y 240 huevos, entre otros productos. Fueron los pobladores del anexo de Ancalayo, del distrito del Tambo, los autores de este plato gigante, cuyas medidas fueron 10 metros de largo por uno de ancho y 10 centímetros de espesor. Esta actividad se realizó en el marco de las celebraciones por el Día del Padre, quienes junto a familiares y amigos degustaron de este rico potaje peruano.